Ayer me la pasé pensándote En todo aquello que hicimos Llenamos los vasos de la vez Chalamos sobre más de amores De lo que en tu vida pasaste Luego me miraste a la cara y contaste Que te tengo loca y luego te soltaste En el cuarto rojo te tocaba Dos locos matando las ganas Yo sé que no te levantabas Quería envolverte a la cama En el cuarto rojo te tocaba Dos locos matando las ganas Yo sé que no te levantabas Quería envolverte a la cama Lo que pasa se quedan cuatro pares Lo que da él a ti no te convence Noche de travesuras Y sin censura Sé que estás en la sábana Tenemos tu vida Nadie se va a enterar lo que tuvimos los dos Nos pasamos de traves Y comenzamos lo que nosotros tanto esperamos En el cuarto rojo te tocaba Dos locos matando las ganas Yo sé que no te levantabas Quería envolverte a la cama Quería envolverte a la cama En el cuarto rojo te tocaba Dos locos matando las ganas Yo sé que no te levantabas Quería envolverte a la cama No hay ciencia que pueda explicar Lo que sentimos en nuestra piel rosada No quiero que estas dosis vayas a terminar Solo quiero un poco más Y quieren ver como una adicción Por tentaciones como tú y que pecan como yo No somos nada pero nos queremos Cuando tú me llamas siempre estoy dispuesto Ayer me la pasé pensándote En todo aquello que hicimos Llenamos los vasos de la vez Chalamos sobre maldormores De lo que en tu vida pasaste Luego me miraste a la cara y contaste Que te tengo loca y luego te soltaste En el cuarto rojo te tocaba Dos locos matando las ganas Yo sé que no te levantabas Quería envolverte a la cama En el cuarto rojo te tocaba Dos locos matando las ganas Yo sé que no te levantabas Quería envolverte a la cama Yo sé lo de mamá Eh Te diré a De mi hoguera De la producer De la producer De la producer De la producer Que me diga De la producer 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 D Lumia De la producer Gracias.